Sí, por supuesto. Primero tenemos el compromiso importante el viernes, que para nosotros va a ser fundamental, el hecho de poder conseguir la victoria, para poder por ahí despegarnos en las posiciones ahí arriba. Y seguramente después de este partido miraremos lo que es la Copa, ¿no? Hay que estar enfocado en lo que va a ser este compromiso y saber que tenemos la obligación de ganar. Sí, obviamente. Cuando estemos cerca del partido seguramente vamos a hacer más hincapié y más foco en eso, en lo que va a ser el partido, el desenlace, para ver cuáles pueden ser las virtudes y la falencia del rival. Mientras tanto, como te dije antes, hoy hicimos mucho foco en lo que va a ser el partido del viernes, que para nosotros va a ser importantísimo ganar. ¿Cuánto cambia el sistema que va a realizar el Uruguay Cristian Díaz en el cotejo de Plaza Colonia? No, no sé, eso se lo va seguramente a decir él. Con Cristian hasta último momento no se sabe por ahí el esquema y los jugadores que van a jugar, pero seguramente los que entren en la cancha lo van a hacer de la mejor manera. Sí, por eso. Tenemos los mismos puntos que ellos, con la ventaja de que vamos a estar de local con nuestra gente. Eso nos da a nosotros la intención de ir a buscar el partido del minuto cero. Va a ser fundamental poder estirar esa diferencia, como bien te dije, y irnos más tranquilos para Uruguay. Gracias, todo el mundo.